El municipio desde que llegamos está haciendo mucha inversión en equipamiento, esto nos permite trabajar bien en San Fernando, tener a San Fernando limpio, tener a San Fernando realmente cada día más lindo. Bueno, estas son una máquina de pintura que hemos comprado dos, es decir, distintas, una con tecnología italiana y otra con tecnología alemana que nos permite pintar las calles en mucho menos tiempo y que se pueda usar enseguida la calle, a pesar de que pintamos. Así que bueno, estamos contentos porque es un nuevo servicio que brindamos a la población y bueno, es una inversión muy grande porque son máquinas con mucha tecnología, entre las dos máquinas hemos invertido 3 millones de pesos, esperemos poder darle una utilidad eficiente para seguir mejorando la calidad de vida de San Fernando. Nosotros lo único que hacemos es tomar la decisión política, pero el acompañamiento es gracias a todo el pueblo de San Fernando que nos permite a través de sus tasas que pagan, es decir, ponernos orgullosos del San Fernando que tenemos.